Ya, no es un beef, porque se te pasa a tu vida en mi Ya, es mi, ya Ya, S, S, N No, 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 no entienden con mi Como el hacer flow Con vino vino, afinao, cinco disolvió Lumina como mambro, vino a guerrilla y no volvió Sabe que hay mil como tú, y mil que es el ser como yo No es por otro, no me la sopla, porque llegaría a sonar donde nunca suena Metiendo mis pibes, ya que son real, que ustedes dicen que algunos sueñan Aquí se hace como me gusta, no es mi culpa que le guste a la audiencia Yo no me perdí a mí mismo, ni a mi imagen, ni es lo que ni te molesta Tengo pa' que vacile en una movie, que si vivo, porque si que soy diferente Pero al asimilo, mientras mi hijo sigo brillando, incandescente Quédate tranquilo, llegaría a mí, yo y la fama Espera que se conecte, que ya toque el cielo, y ahora sí me poca Y así es que se hace realmente, y me compro una Londo, la number one La pago, pido, otra ando en el bar Es alto, pero he ganado, elegiste tu estilo de vida Yo elegir derrotarme, compro una Londo, la number one La pago, pido, otra ando en el bar Es alto, pero he ganado, elegiste tu estilo de vida No, 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 no entiendes homie Cómo la hacerlo, con vino vino fino Cinco disolvió, tú minas como mambro Vino a guerrilla y no volvía Sabes que hay mil como tú, y mil quieren ser como yo Y me dicen que son calles, pero no, pero no Hablan de que la mueve, pero no, pero no, no Puede confundirse porque no eres yo Manejo toda la cuenta y no soy contador Porque ya parezco una iluminación Si ponen la cuida, ponen taqui, taqui Tengo un vlog tranquilo que todo no es desgraciado Ya que lo van dando, no soy champ ni Jackie Porque la cocino a lotería Y aquí poniendo pasta y pato, por supuesto, happy Ya por eso cuando me ves pasar Ella hasta me dice, papi, ya Poniendo free pa' alivianar Totito estos eventos Me dicen que estoy re loco Y encima que es que miento Suplen el evento pendiente de su suplemento Y yo acá, escupiéndole talento Por eso es que yo, sonrisa La cotiza, monta buena nave, no triza Me pongo hardcore y se afecta a la paliza Talento y la to' de sacando Si te ataco, te prende la requisa Se la tiran de mi boy, son boy No bailan nada, me dan risa Me da bien en cualquier cantidad Y mi mento ya la do' la rosa Yo soy un rockstar Por la manera como viví Como visto, parete de rockstar Pastilla de tita, prevera, alemano A ti que te importa Yo tragando pepa, ustedes son fecas A mí no me importa, ninguno me soporta No, 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 no entiendes No me comí como lanzo el flow Con vino, 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 cinco, disolvió Tu vida como mamá, bro Vino a guerrilla y no volvía Sabes que hay mil como tú Y mil quieres ser como yo Ya, él es maestro Me quité el grillete Porque esto es free y me falta hacer billete Cuenta billete, solo grillete Esto es free, solamente aquí Pa' que vea choteo, solamente flete Mira, me pongo arco-hidrofacto Le meto como yo quiera Pa' que vea que esto son hisrato Mira que lo trate como fútbol, espalde o contagio Las ovejas negras De M.T. y Estratega Ya subo al arma Soy el alfa y el omega Mira, no necesito Oye el arma y a ti te pega Mira, sigo siendo el free Que a ti te ceba